Hola, ¿qué tal? Saluda Katia Mann, consultora de negocios y marketing digital. Realmente muy contenta. Voy a la primera entrevista radial dentro de Radiovisión en Radio Revista de Emprendimiento con Juan Carlos Peña Fiel, donde vamos a abordar el tema de cómo empoderar a los emprendedores desde la academia. Contando un poco todos los beneficios que ofrece la academia dentro de Katia Mann.com para democratizar el conocimiento y que muchos emprendedores puedan dar esos pasos en el proceso de digitalización. Esto ha sido el jueves 21 de noviembre del 2019 a las 7 de la noche. Así que realmente disfrutando de esta entrevista muy valiosa con Juan Carlos Peña Fiel, quien está apoyando el tema del emprendimiento acá en el Ecuador desde Radiovisión.